Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un fraternal saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento al director Yul González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, deseamos que a través de esta charla, ayude a nuestro auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. En esta charla tendremos a compañeros que están dentro de los grupos del área metropolitana de Alcohólicos Anónimos, con quienes estaremos charlando. Por lo tanto, les pido a cada uno de ellos que se presenten para que nuestro público del auditorio los identifique. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Al público que nos escucha, muy buenas tardes. Yo soy Bonifacio, soy alcohólico. Hola, Boni. Auditorio de Urbana Radio, buenas tardes. Mi nombre es Juan y también soy un alcohólico. Bienvenido, Juan. Buenas tardes a todo el auditorio y también a mis compañeros aquí en la cabina. Mi nombre es Andrés, también soy un alcohólico y también milito en los grupos del área metropolitana. Hola, Andrés. Compañeros, bienvenidos a este su programa charlando sobre alcoholismo. El día de hoy queremos hablar sobre la espiritualidad del programa. Ustedes hablan de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Adelante, Boni. Sí, mira, Gustavo, este... Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos yo escuchaba esa palabra de espiritualidad y... Venía a mi mente las iglesias, estar los días domingos escuchando minsa y todo ello, ¿no? Hoy a través de estar en Alcohólicos Anónimos, el enfoque que tengo de la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos, es esa fuerza tan enorme que los alcohólicos le regalan a uno a través de las actividades, a través de las acciones y a través de la práctica de nuestro programa. Es el resultado, es esa fuerza que no se ve, pero que se siente. Algo muy similar a lo que es la fe en Alcohólicos Anónimos. Gracias. Juanito. Este es un tema muy confuso para cuando llega uno a Alcohólicos Anónimos. Porque uno tiene la mentalidad que le inculcaron en un tiempo los padres, de que el espíritu era una cosa muy delicada para el ser humano, ¿no? Porque nos lo inculcaron de otra manera. Y cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, todo lo que se nos había enseñado lo perdimos por tomar, ¿no? Y aquí venimos a reencontrar ese espíritu. Aunque hay dos partes muy importantes en este, ¿no? Porque uno llega sin conocimiento y ya se le olvidó lo que le enseñaron. Las cosas buenas y el espíritu llega muerto totalmente a Alcohólicos Anónimos. El alcohol nos despojó de esas facultades. Y entonces tenemos que reencontrar un camino totalmente diferente en Alcohólicos Anónimos. Gracias. Andrés. Sí, bueno, el tema es muy interesante, ya que al parecer es muy difícil, ¿no? La espiritualidad como tal es difícil de explicarla. Pero, este, pero, este, antes de ingresar a los grupos de Alcohólicos Anónimos, este, relacionamos la espiritualidad con lo que es, este, la religión. Eh, más sin embargo, dentro de Alcohólicos Anónimos, aunque desde el enunciado de presentación que dice que no somos de ninguna religión, este, pues ahí creemos que, que hay una confusión, pero sí somos espirituales. Entonces, en nuestra literatura, eh, se basa en muchos puntos acerca de Dios como nosotros lo conseguimos, este, un poder superior, este, etc. Cosas que para nosotros, este, pues son nuevas. Entonces, este mundo espiritual es lo de Alcohólicos Anónimos, es un mundo nuevo para el alcohólico. Que viene con una idea equivocada de lo que es la, la religión o la espiritualidad. A ver, bueno, y quieres participar, ¿qué pasó? Sí, mira, cuando yo llevo a Alcohólicos Anónimos, los compañeros de más tiempo, me hacían saber que la palabra alcohol, en latín significa espíritus, y que solamente podía ser dominada por otros espíritus, ¿sí? Entonces, mencionaba yo que es la fuerza que regalan los alcohólicos a través del intercambio de las experiencias, vas aprendiendo cuál es tu enfermedad, y vas dando esos cambios de lo negativo a lo positivo. A través de actuar de una manera positiva, vienes en contentamiento contigo mismo, con tu ser, y es el resultado de todo lo que se vive dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos. Por eso mencionaba yo, que es esa fuerza que los señores alcohólicos les regalan a uno desde sus inicios. Eso es todo. Gracias. Compañeros, dicen ustedes que este es un tema confuso, y más cuando el alcohólico llega a un grupo de alcohólicos anónimos. Yo recuerdo cuando llegué, realmente yo ni quería dejar de beber, aunque había mucha necesidad, porque a mí la palabra alcohólicos anónimos sentía que era lo más desprestigiado. Aunque yo ya traía muchos problemas, yo ya era un alcohólico en potencia, que la gente que me conocía en cualquier lugar estaba esperando que yo amaneciera muerto. Cuando llego a alcohólicos anónimos, la idea es que ellos me van a ayudar, que ahí pueda encontrar una solución, que puedo detener mi enfermedad, y la verdad yo no les creía. Y es más, hasta me molestó, porque hubo mucha tensión para mí, bienvenido, llegaste al lugar adecuado, estábamos esperando, y yo dentro de mí, ¿quiénes son estos que tienen? Y me ofrecieron un café y situaciones, y me decían que esta junta iba dedicada para mí, y series de cuestiones que en un momento dado, en lugar de agradarme, en ese momento me molestaron. Y mi mente alcohólica decía, ¿qué quieren estos? Y yo viniendo de la calle, en un momento dado siempre a la defensiva, y hasta les dije, no se vayan a querer pasar de listos, porque yo soy la banda. Intentando decir, pero que le midieran, ¿no? Y no era cualquiera el que había llegado. Y me dijeron, no te preocupes, eres uno más dentro de nosotros. Pasa el tiempo, y en un momento dado, me agrada llegar a un lugar donde me atienden, se interesan por mí, hay el diálogo, la comprensión, empiezan a brindarme su amistad, hay cariño, hay comprensión, no me empiezan a juzgar, me empiezo a identificar con muchas cosas que ellos platican, decían, de las experiencias, y como que se va bajando el recelgo. Y como que en un momento dado dije, bueno, voy a escuchar. Esa parte, el ver yo el compañerismo, el interés, dentro de un grupo, ¿puede ser parte de la espiritualidad? Fíjate, Gustavo, acabas de mencionar unas palabras, que créeme lo que, si haces memoria, cuando andabas en la actividad, se repetían, así por inercia, nada más, amistad, comprensión, ¿sí? Bueno, pero no se sabía qué verdaderamente era eso, porque nosotros lo confundíamos con la euforia que da el alcohol. Cuando estos tipos, al igual que a mí también, porque así es en un inicio en los grupos de alcohólicos anónimos, te das cuenta que llegas a un mundo de iguales, almas que melas, que saben de lo que te están hablando, que saben lo que piensas, que saben en un momento determinado qué es lo que te hace falta. Yo creo que en un momento determinado, si no es espiritualidad, entonces qué cosa es. Porque de una u otra manera, yo mencionaba hace rato, es el contentamiento con uno mismo, donde se siente uno a gusto, donde se siente uno parte de. En otras ocasiones, con los amigos, con la familia, en la sociedad, siempre se vio uno muy por abajo de ellos, sobre todo en lo referente a lo que el alcohol se refiere. Donde nos decían, deja de beber, pero no le decían a uno cómo hacerlo. Donde en un momento determinado, venía la crítica, el juzgar a uno, el censurarlo, la agresión, muchas de las veces, el ridiculizar a uno. Pero llegas a ese mundo, donde todo tal parece que tiene años que conocen a uno, y que saben de lo que ha vivido uno, y de lo que adolece uno. Desde luego, que tenía mucho tiempo en mi caso, que yo no vivía esa situación de sentirme bien, de sentirme a gusto, en un lugar, sobre todo donde se me iba a ayudar a dejar de vivir. Donde no se me condenó, donde no se me juzgó, donde no se me preguntó ¿Qué o cuánto tenía para poder formar parte de ello? Eso es la espiritualidad dentro de Alcohólicos. Adelante Juanito. Les decía que es muy confuso cuando llegamos, porque no sabemos nada más que de nuestras propias creencias. Pero parte del espíritu de ayuda, es donde empieza a evolucionar el espíritu del propio alcohólico. Empiezan a despertarlo del letargo, de estar equivocado. Es la gran ventaja de estar en Alcohólicos Anónimos cuando llegamos, porque hay una parte que nos mencionan los compañeros de más tiempo. Aquí no va a haber otra más que tú encuentres tu propio espíritu a través de las experiencias y que ese espíritu despierte realmente hacia una nueva vida. Una solución que encuentras en Alcohólicos Anónimos, que para mí se me hacía imposible. Pero lo que mencionaba mi compañero, la espiritualidad desde ahí ya se empieza a ver cuando sin conocerte, te están integrando, porque tú lo estás deseando. Entonces tu espíritu empieza a tomar otra forma en Alcohólicos Anónimos, a través del tiempo, a través de darte cuenta que te falló todo afuera. Tu religión, los padres, los malos, todo falló. Pero en Alcohólicos Anónimos es el punto de partida precisamente para despertar el espíritu de lucha, contra aquello que estamos en Alcohólicos Anónimos deseando, ¿no? La vida que están compartiendo cada uno de ellos. Gracias, Andrés. Sí, antes de ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues se cierran muchas puertas. Sin embargo, aquí buscando esa alternativa para tratar de salir de ese problema, pues se busca esa parte de Dios, ¿no? O hablar de un poder superior. En el mundo espiritual de Alcohólicos Anónimos se encuentra esa parte que ahorita decía Boni, ese mundo amplio, ese mundo espacioso, ese mundo inclusivo, no exclusivo, inclusivo. O sea, todos pueden, o todo el que quiera pertenecer puede entrar. Entonces, desde el primer paso que dice solo un acto de la providencia, lo asociamos, digo esto porque se asocia a no hablar de Dios, a no hablar del mundo espiritual. Y cuando no se sabe que es un acto de la providencia, un acto de Dios, entonces desde ahí se empieza a conocer un poco lo que es este mundo espiritual de Alcohólicos Anónimos. Me acuerdo cuando se hace ese trabajo de catarsis, esa descarga de emociones, y se siente ese alivio, ¿no? Lo que narra también la biografía de nuestro querido cofundador, que era Bill W, ¿no? Que cuando él estaba ya desahuciado, él se siente como en una montaña, no su experiencia que narra en su biografía, esa experiencia diferente, que siente ese aire tonificante, y él mismo dice, este es Dios. Entonces esa tranquilidad que te da la experiencia cuando tú haces esa catarsis, esa tranquilidad, ese para mí es lo que empieza a ser un mundo espiritual dentro de Alcohólicos Anónimos, que obviamente no va a tener un fin, no va a continuar, porque ese mundo debe de ser un proceso. Es todo. Gracias Andrés. Decía hace rato, Boni, que la espiritualidad es una fuerza que empieza a regalarse a través de las actividades y de la aplicación del programa. Lo cierto es que cuando yo llego a AA, les digo que en un inicio ni me sentía alcohólico, ni quería estar con los alcohólicos. Y después me invitan a servir café, y dije, ¿cómo yo? Y me dicen, es de buena voluntad, empieza a servir café. Y eso me molestó bastante. Si no hago nada en mi casa, y aquí vengo a servirle a estos hombres, y luego con un carácter bien disparejo, a uno le parecía caliente, a otro frío, uno lo quería con azúcar, otro sin azúcar, y luego decía que no sabía ni hacer café. Y esa parte me molestaba. Ah, pero el servicio me lo dieron por dos meses. Y la verdad, yo me empongo a juzgar, a criticar a mis compañeros del grupo. Esa parte de pertenencia, yo la fui adquiriendo, sin saber cómo. Porque les digo mi verdad, yo ya no quería regresar al grupo, pero regresaba. Y estaban ahí, noche tras noche, mis compañeros, y bienvenido, y qué bueno que estás aquí, y te toca servir café. Y recuerdo que me decían, para que eso te funcione, te tienes que apadrinar. ¿Y cómo me voy a apadrinar? Ya sabía que tenías que confiar en alguien. Y empiezo a decir, ¿cómo voy a apadrinar con un albañil, con un taquero, si es eso? O sea, yo traía una enfermedad muy grave, en ese sentido. Al fin de cuentas, me acerqué, y pues, nada más para que no dijeran. Pero al padrino, en lugar de hablarle de mis problemas, de mi situación, me iba yo a quejar del grupo, y de los compañeros del grupo. Y una vez me dijo mi padrino, dice, tienes razón Gustavo, todos hacen las cosas mal, pero tú las puedes hacer mejor, quédate, demuéstrales. Y eso me molestaba. Y le dije, no padrino, yo ya me voy a ir, y todo ese tipo de situaciones, y agarra y me dice, en su momento, mira Gustavo, tú nada más, la estás haciendo, de jamón, criticando, juzgando, y señalando a los compañeros, pero ha sucedido una cosa, que no te has dado cuenta. Y digo, qué padre, has dejado de beber. El día de hoy, tu familia sabe, que estás en un grupo. Hoy la familia tiene una nueva esperanza, de que puedas dejar de beber. ¿De qué creen? Si algo me ha molestado, es darle la razón a los alcohólicos, y era así. Pero vamos a continuar en esta charla, para que ustedes me contesten, si esa es parte de la espiritualidad. Vamos a ir a un corte, y en un momento, regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Porque el alcoholismo, es una cuestión de salud, y no de vergüenza. Soy mujer, y soy alcohólica. La enfermedad del alcoholismo, no respeta edad, sexo, ni posición social. En Alcohólicos Anónimos, somos hombres y mujeres, con una nueva vida, vida, que deseamos compartir. Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión. Para mayores informes, en cualquier punto de la república, acude al grupo de tu comunidad. Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802, Servicios Gratuitos. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven, se puede mezclar alcohol y diversión, sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente, o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01800 561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente, ya estamos de regreso, aquí en este tu programa, charlando sobre alcoholismo. Entonces le decía, después de ser un terco, testarudo, estar juzgando y criticando a los demás, los alcohólicos, o al padrino, me había dicho, el día de hoy, hay dejado de beber. ¿Y qué creen en eso? Me molestó darle la razón a los alcohólicos. Y yo le había buscado por todos lados. Y llegué a pensar, ¿a poco nomás oyendo pláticas? Voy a dejar de beber. Y había sucedido el milagro, el milagro, se había detenido la obsesión. ¿Qué piensan de ello, compañeros? ¿Espiritualidad? Fíjate que tu caso es muy similar al mío, Gustavo. De hecho, cuesta trabajo el entender que los alcohólicos tienen esa facultad de conocer lo que es el problema del alcoholismo. De alguna manera, a ti te fue bien, a ti te dieron el servicio por dos meses. Yo lo estuve realizando por un promedio de ocho meses. Y de alguna forma, créeme lo que me ayudó a integrarme al grupo. renegando y todo, pero me ayudó a integrarme. Me ayudó a conocer a mis compañeros, sus gustos. Me ayudó a tomarles cierto aprecio. Pero, lo más importante lo mencionaba Andrés, en esa situación de que sólo un acto de la providencia puede remover en el alcohólico su obsesión por beber. Y no es divina providencia, dice la providencia. Y la providencia, yo lo entiendo por proveer. Lo que hicieron contigo, lo que hicieron conmigo, fue proveer todos los conocimientos que ellos habían puesto en práctica. El darle a un servicio de cafetería a uno tiene dos propósitos. reducir el ego que a final de cuentas un alcohólico en las características sobre todo mías que llega a un grupo estirando la mano que ya puso en práctica diferentes situaciones y no le ha resultado. Y te empieza a integrar también a la vez. Yo creo que si somos un poquito analíticos nos damos cuenta golpes, castigos, prohibiciones, chantajes de todo lo que se vivió antes de llegar a un grupo de AA no había funcionado nada. Nada. Entonces el resultado es cómo te sentías sin beber. Porque mencionaba yo en mi primera participación es el encontentamiento con tu alma, contigo mismo, no con la familia, no con los alcohólicos. El amanecer en esos días ya sin ese sentimiento de culpa. Nuestra literatura menciona que el alcohólico llega lleno de culpa y que es lo último que le desaparece al alcohólico el sentimiento de culpabilidad y vas trascendiendo esa culpa. Yo me atrevo a llamarle la espiritualidad del programa de Alcohólicos Anónimos lo que viviste tú y lo que viví yo de igual manera. Gracias Boni. Bonito, no llores. Que tocaron un tema muy muy cierto en Alcohólicos Anónimos cuando llegamos y no queremos todo para nosotros eso es definitivo las atenciones que mencionaba mi compañero Gustavo cuando lo atienden a uno pero si mejor que en su casa y entonces se sorprende uno un poquito y piensa uno que va a ser por algún interés y entonces hacen el servicio que creo que es uno de los principales o muy importantes para bajar del ego al alcohólico lo que mencionaba mis compañeros el café el café tiene una importancia muy grande en Alcohólicos Anónimos porque vamos conociendo por el gusto a nuestros compañeros para empezar un puntito que parece inoportuno o sin importancia porque a través de bajarle del ego vas conociendo a tus compañeros por el gusto del café a quien le gusta con dos a quien con tres en esto recuerdo una una anécdota que creo que pasamos por la rebeldía de cada uno de nosotros como a mí y había un compañerito que tomaba el café con cuatro o cinco de azúcar y como me caía gordo me caía mal le echaste sal no le eché sal le eché sal a su a su café y cuando lo probó pues rebulmó lógico verdad el espíritu de no saber ser este agradecido el espíritu de no de estar dormido y tener las propias ideas de la actividad pues claro que es lógico que hace tonterías y cuando ya se lo fíjense no se lo tomó sino que pacientemente lo dejó ahí y hasta que terminó la junta me dijo oye ¿por qué le echaste azúcar? ¿por qué le echaste sal a mi café? ay ¿a poco me equivoqué? premeditación a negocio y ventaja por eso digo que es uno de los servicios que que es muy importante y fue importante para mí precisamente por bajarle el ego y ahí empieza otra parte de la espiritualidad ¿eh? porque se da uno cuenta que tiene que ser honesto con la gente conocedor de sus gustos de que en Alcohólicos Anónimos sabemos de todo y para todo pero el que tiene que adaptarse a esto es el que les está hablando religión quiere decir religar y es parte de la espiritualidad que muchos confundimos ¿no? la religión con la espiritualidad si nos damos cuenta religión es también espiritual porque estamos religados a los sufrimientos del pasado a los compañeros que nos lo están brindando entonces empiezan a despertar el espíritu del alcohólico para entender un poquito de la espiritualidad gracias Andrés si este bueno dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos yo lo he visto y este he observado que no espiritual no es la persona que habla de Dios o que dice versículos de de la Biblia etcétera o sea una persona que empieza a trabajar con el programa espiritual es aquella persona que empieza a servir a los demás ajá y sobre de eso este beneficiarse ahorita lo decían los compañeros o sea cambiar esas actitudes o moldearse este y seguir a a algunos algunos principios de hecho nuestras tradiciones son espirituales y nuestras tradiciones sugieren el servicio siempre el servicio en un legado de servicio entonces desde una tosa de café hasta la oficina de servicios generales y eso eso es lo que me hace sentir servir por agradecimiento por por conveniencia por porque es un deber decía nuestro cofundador y sentirse bien por hacer eso ese dentro de un grupo eso sería para mí un bienestar y por lo tanto una espiritualidad dentro de un grupo no hay pues obviamente no rezamos pero si tenemos algunos principios no que seguir alguna práctica dentro de nuestros pasos o si quiere la oración y la meditación para hacer ese contacto consciente con un poder superior tener la guía de un poder superior etcétera pero siempre y cuando nuestras nuestras actitudes nuestro juicio nuestro comportamiento dentro de un grupo eso para mí sería una espiritualidad dentro de los alcohólicos segundos gracias yo voy a seguir poniendo mi caso ejemplo fíjense que cuando me doy cuenta había sucedido la situación que Gustavo había dejado de ver muchas veces me llegó a pensar yo ya no necesito de estos y decían que el programa son doce pasos y dije se me los aprendo en tres días y luego me invitan a que entre al segundo paso que yo tengo la necesidad de tener fe en algo o en alguien en un poder superior y la verdad yo venía de la guerra con muchos prejuicios es más yo aborrecía la idea de un poder superior ¿por qué? porque me había ido mal a tal grado de que tuve que llegar alcohólicos a no y yo les decía ustedes están mal ustedes me quieren engañar me quieren lavar el coco para que yo pueda tener la fe en alguien a la que no quiero lo aborrezco los alcohólicos le hallan hoy lo puedo decir mi padrino me oía y me decía hijo ojalá y se pudiera lavar tu cerebrito porque lo trae muy sucio y pues eso me hacía enojar más y la verdad nuestro segundo paso habla que llega a un estado salvaje beligerante contra toda idea de poder tener la fe y me costó mucho trabajo y regularmente yo despotrecaba contra esa idea tuve que vivir la experiencia de que un día en la calle se me despertó la obsesión hubo ganas de beber pero no quería hacerlo ustedes ya me habían dicho cuando sucede esa situación métete a una iglesia métete a un grupo habla con un alcohólico pero no bebas no mi idea fue a regresar al grupo era iba a ser la hora de la junta el traslado al grupo se me hizo eterno llegué al grupo al pasar la puerta dije gracias a Dios llegué al grupo no bebé y ya saben me pedí tribuna para expulsar mi situación después le hallan los alcohólicos para acomodar y de ahí empieza a bajarse la situación de esa lucha contra la idea de aceptar la ayuda de alguien y por qué lo hice porque sentí un alivio sentí una seguridad de haber llegado al grupo y tuve que recordar que agradecí a alguien al que yo no quería saber dice el segundo paso cuando dejo de oponer resistencia y argumentos empiezo a ver a sentir y darme cuenta que la intolerante no era alcohólicos anónimos sino yo te me pueden regalar de ello fíjate que es normal eso Gustavo mira como seres humanos hemos tenido una idea equivocada que nos regalaron nuestros padres personas que nos rodearon acerca de lo que es Dios de alguna manera la forma de vivir que tuvimos bueno nos hizo confundirnos más porque pensamos que Dios va a ser lo que nosotros queramos o lo que nosotros le pidamos y cuando no sucede eso nos revelamos pero en el programa y en el primer paso dice una palabra que también confundimos al igual que toda la vida hemos estado confundidos dice buena voluntad no dice fuerza de voluntad ni dice confianza en uno mismo buena voluntad incluso los señores alcohólicos le dicen a uno lo único que le pedimos es que ponga su mente abierta y receptiva libre de prejuicios y cuando está uno capacitado para llevar a cabo esa situación se da el milagro se da el milagro porque las cosas van tomando otro curso nos vamos a formar como verdaderos seres humanos si fíjate que lo que mencionas del segundo paso es una realidad nosotros tuvimos nuestros propios conceptos de todo equivocados hablábamos que teníamos criterio que teníamos carácter fuerte la realidad es que no teníamos ni carácter ni teníamos criterio si y te pongo un ejemplo así bien sencillo en aquellas noches de parranda cuantas veces en mi época se sentía uno Pedro Umpante se sentía uno Antonio Aguilar cantando hasta tomaba uno poses de gente que queríamos imitar fuimos imitadores de todo si y llegando a Alcohólicos Anónimos nos vamos desnudando de todo ello nos vamos dando cuenta de quienes somos por eso pusimos muchos argumentos por eso en el segundo paso dice en el momento que dejé de poner argumentos el programa se fue infiltrando gradualmente a nuestras vidas en este mismo segundo paso dice que nuestros padrinos nos dice no pretendemos que se traje los doce pasos de un jalón todo es gradual en la medida que va estando uno preparado todo se va haciendo más fácil porque incluso no te piden que creas en Dios te proponen el método de la sustitución y te dicen si no puede creer en un Dios como se lo conciba puede creer en el grupo el grupo está compuesto por hombres y mujeres que han resuelto su problema con el alcohol cosa que usted todavía no se aproxima ni muy remotamente a poderlo solucionar y todo en alcohólicos en un museo es enseñanza a ti afortunadamente o a Juanito perdón le dijeron al final de la junta porque le pusiste esa agua mis compañeros me pedían el café sin azúcar y yo le echaba dos, tres cucharadas de azúcar y me decían que rico te quedó mi café prepáranme otro igual y desde luego que eso pues molestaba pero es bien, bien, bien inexplicable como se va formando uno en esas situaciones y viene lo bonito cuando te dicen que rico café preparas que bueno hasta me darían ganas de que te volvieras a proponer para otro servicio más de cafetería o enseñarle al siguiente cafetero eso que es lo que da como resultado lo que hablaba hace rato el encontentamiento con uno el gusto la alegría la satisfacción de hacer cosas positivas ya eso para mi es espiritualidad todo lo que enseñan los alcohólicos es bajo un marco espiritual gracias estimado público está interesante la charla del día de hoy vamos a continuar con nuestros compañeros de los grupos del área metropolitana en este tu programa charlando sobre alcoholismo en un momento regresamos con ustedes esto es Urbana Radio la radio de todos porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza soy mujer y soy alcohólica la enfermedad del alcoholismo no respeta edad sexo ni posición social en Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida vida que deseamos compartir asiste a AA encontrarás respeto y comprensión para mayores informes en cualquier punto de la república acude al grupo de tu comunidad Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos Sección México 5705-5802 Servicios Gratuitos El alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 01800-561-3368 Esto es Urbana Radio La Radio de Todos Nuevamente estamos aquí con nuestros compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos hablando de espiritualidad del programa Adelante Juanito continuamos tocaban un punto muy importante y uno de los creo que para el alcohólico es de los más importantes ese segundo paso porque realmente llegamos perdidos emocionalmente físicamente mentalmente y espiritualmente pues ni se diga verdad todas las enseñanzas las perdimos y este segundo paso precisamente es algo de lo que el alcohólico muchas veces piensa y ya lo compartía no creen que uno que aprendiéndose el programa por ejemplo esa fue mi experiencia no dije me leo los 12 pasos y ya estoy del otro lado y adiós alcohólicos porque lo vi muy sencillo el aprendérselo ¿por qué? porque siempre se revela el instinto de cada alcohólico como yo entonces no tiene obediencia a ninguna cosa más que a su propio criterio de él pero aquí en Alcohólicos Anónimos algo sorprendente es cuando nos dicen usted va a encontrar su propio poder superior y si no tiene haga al grupo su poder superior decían algo muy importante hace un momento estos hombres y mujeres son superiores a ustedes aunque no lo quiera creer y están luchando para que usted entienda para que usted le den las herramientas adecuadas para despertar su conciencia y tenga un poquito de buen juicio para que acepte que no es el programa lo que decía uno de mis compañeros el que está mal sino el que está mal es usted entonces el espíritu también de combate muchas veces funciona ¿no? porque uno escucha a los padrinos cuando realmente hablan de poder superior ya casi tienen teléfono rojo con él y otros todo lo contrario porque el paso dice las cosas que no se nos concedieron aquí es culpa de Dios no es culpa de tomar la cabeza porque no sufrieste conducirte nunca por un lugar correcto y tu espíritu estaba dormido pero ahora en Alcohólicos Anónimos este del programa va a ser gradual y es cierto ¿no? gradual y pacienzudamente a través de la ayuda de un padrino que mencionaban para que te vaya aclarando las cosas que no entienda y sientas que el programa lo vas a tener que practicar por la lucha de tu espíritu a no beber la lucha que es muy tremenda ¿no? porque la mente alcohólica siempre va a ser mente alcohólica pero el padrino dice por ahí mismo segundo paso entra al rescate para aclararte tus dudas y que tú busques tu propio camino a través del espíritu de tus compañeros gracias bonito Andrés si se quiere desarrollar algún algún este grado de espiritualidad dentro de un grupo de alcohólicos anónimos practicando el programa pues pienso que si debe de ser un poco de trabajo hay una hay una hay una tradición que nos dice que a pesar de que no haya requisitos en alcohólicos anónimos para ingresar este si hay o existe calidad de miembro no y pienso que este que el trabajo pues es el único que que ayuda al alcohólico a desarrollarse de ese modo de ese modo que el programa sugiere no de ese modo de de servir y de de unirse a los demás compañeros para un solo propósito así que pienso que que este hoy hoy es importante no porque que es lo que hoy me toca hacer eh aunque no nos futurizamos pero pues también tenemos unos planes que que realizar tenemos cosas que que en que entretenernos en que estar ideando proponiendo eso entra dentro de la calidad de miembro de un alcohólico y eso es también de alguna manera estar bien con los demás de esa manera pues puedo entender que un compañero que quiera alcanzar un grado de de espiritualidad de humildad de empezar a hablar de valores etcétera empezar a hablar de cómo se se desarrolla uno dentro del programa en todo lo bueno pues compañeros y personas todo lo bueno pienso que si entra dentro del tema gracias Andrés fíjense que estamos platicando a través de esta situación cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que ustedes dicen estaba haciendo doble A y los alcohólicos conmigo como que en un momento dado me dije chale estoy perdiendo el tiempo ¿por qué? porque ya se había detenido la enfermedad de una forma u otra este estaba reencontrando la fe y me quito tuve que trabajar mucho sobre mis prejuicios que yo traía y empiezo a encontrar la fe de los alcohólicos pero esta parte en mi persona empieza a haber una recuperación física vuelven otra vez las metas a mi mente la esperanza porque yo había perdido todo estaba nada más el trabajo y decían hace rato empieza a ver ese espíritu de querer caminar avanzar querer vivir retomar las cosas la parte del encontentamiento yo lo empiezo a encontrar a razón de que me doy cuenta a lo mejor como alcohólico ya me sentía de lo peor y se vuelve a retomar la idea de que eres un ser humano y que tienes una nueva oportunidad esta parte me lleva a interesarme más del programa y empezarlo a practicar esas partes buenas o ese intento por cambio de juicios y actitudes que en un inicio es muy difícil porque decíamos la mentalidad y la personalidad alcohólica ahí está pero que yo me tengo que empezar a evaluarme a mí mismo de las situaciones que están mal en mí para poder modificar entonces esta parte a mí me muestra un cambio total de visión de vida empiezo a ver al grupo diferente me siento parte del grupo viene el espíritu de servicio hoy yo quería tratar de ser uno más con mis compañeros interesarme por el grupo interesarme por mi persona el empezar a realizar las cosas les pongo un ejemplo en el trabajo como alcohólico pues es uno muy mañoso como que voy que checo como que busco la forma de ver como apaciguo el día y al último que me pague en el transcurso del día pues bebo y el día de hoy no iba con la intención a trabajar y tenías que trabajar porque te ganabas un sueldo y que tenías que hacerlo bien y que tenías que hacerlo con calidad cosas que se me empezaban a inculcar decían empezar a hablar de valores de responsabilidades parte de la espiritualidad del programa fíjate una cuestión todas las experiencias que se viven en alcohólicos anónimos como las que mencionas como las que han vivido mis compañeros como las que he vivido yo nos llevan a un solo resultado satisfacción de uno el trabajar ya no simular trabajar cuesta trabajo cuesta trabajo dejar atrás esos esos hábitos de que nos hacían pensar o que me hacían pensar a mí que era demasiado muy inteligente que era muy hábil que era bueno para muchas cosas pero para lo malo ¿sí? que a final de cuentas lo único que hacía era de deteriorar mi imagen como trabajador de fraudar a los demás y todo ese tipo de cosas bueno fíjate lo maravilloso que es esto que solo basta el hecho de llegar a un grupo de doble el escuchar a los compañeros y automáticamente se te va impregnando aún en contra de tu voluntad los del programa de doble situación que no pasó afuera afuera me encontraba gente que decía es que yo no sé para qué bebes eres malo para beber ¿eh? yo creo que es de sentido común que lo veas por ese lado yo llegué a Alcohólicos Anónimos Soltero y me ponían el ejemplo de mi madre ¿a poco no te duele ver a tu madre? ¿cómo trabaja? ¿cómo se esfuerza? ¿cómo sufre por lo que tú haces? situaciones que jamás en la vida yo tomaba en cuenta hoy se empiezan a tomar de esa manera se les da su valor mencionaba hace rato uno de mis compañeros que o creo que fuiste tú que decía métete a una iglesia ¿cuándo va uno a una iglesia como alcohólico? cuando tiene un evento el agua hasta arriba sobre todo en esos días que no has comido que no hay para la siguiente copa que sabes perfectamente que dejaste una familia a la deriva que en un momento determinado tu comportamiento no ha sido el mejor que tienes deudas que en un momento determinado ya no hay un buen mañana y por eso se bebe ya no por gusto por necesidad ¿si? y llegas a una iglesia y te pones ante una imagen y te sale lo ferviente lo que nunca tuviste ¿y cómo se empieza a sentir uno? empiezas a infiltrarse esa espiritualidad en ese ser humano derrotado ¿si? y lo mismo sucede en un grupo de alcohólicos anónimos porque cuando verdaderamente les expones a tus compañeros la situación que vives viene el desahogo viene el aliviane viene el apoyo moral de los compañeros se vive al 100% esa espiritualidad dentro del programa te das cuenta que formas parte de algo que eres importante porque los señores alcohólicos tienen esa maravillosa habilidad de hacerte sentir importante y de motivarte a que continúes y cuando ya te empiezas a quitar las telarañas del cerebro y todo eso y en un momento determinado empieza a infiltrarse la espiritualidad y se refleja a través de la fe ya no vas en contra de tu voluntad un grupo de la buena voluntad empieza a operar la buena voluntad y sabes que allí es tu lugar y haces las cosas dice nuestro primer paso a quien le agrada perder tiempo dinero y esfuerzo en llevar de este mensaje a otra persona a nadie a menos que el alcohólico típico y egocéntrico lo haga para salvar su miserable pellejo pero llega el momento que ya no lo haces por eso lo haces porque te agrada el resultado de ello eso para mi es espiritualidad gracias Juanito muy importante cuando despiertan el espíritu el alcohólico porque lo que dice siempre vamos a estar es un proceso muy difícil les repito porque el alcohólico dilata mucho para encontrar realmente lo que significa el espíritu el espíritu de lucha contra el enemigo que estamos que me están presentando ustedes como alcohólicos porque ese es mi enemigo y contra ese luchamos a través de la buena voluntad que se menciona a través de la experiencia del fracaso a través del despojo humano que que convierte el alcohol y ese espíritu está dormido y ustedes lo despiertan a través de las experiencias y de realmente ver que el alcohólico todavía no no entiende o no quiere comprender de que la fuerza de voluntad no le funcionó jamás ahora en alcohólicos anónimos tiene que cambiar por buena voluntad para dejarse guiar por los que ya tienen la experiencia y su espíritu despierte a una dimensión totalmente desconocida andrés si este ahorita que estaba Juanito diciendo esa dimensión como lanzado a la cuarta dimensión como una catapulta un nuevo este un nuevo modo de vivir una nueva personalidad si se quiere decir o la personalidad perdida que yo este de alguna manera en algún momento pues perdí la brújula se puede llamar así el porqué de la vida el destino etcétera o sea hacerme esas preguntas quién soy qué quiero y hacia dónde voy cuando se retoma en un en una en un programa en un programa pues obviamente que uno se siente confortado con esperanza con esa esperanza de seguir y de que en verdad hay cosas por qué luchar porque cuando se anda en alcoholizado en ese mundo de confusión pues jamás se piensa en una en una tranquilidad que ofrece nuestro programa de alcohólicos anónimos en alguna educación gracias Andrés compañeros pues ha sido interesante el programa vamos a irlo concluyendo y les voy a pedir que puedan darle un mensaje a nuestro público que nos escucha adelante bonito bien yo lo que les diría al público que nos escucha que no se dejen llevar por el alcohol la euforia del alcohol en los grupos de alcohólicos anónimos vivimos en vivo y a todo color esto de lo que estamos hablando ahorita de la espiritualidad que en un momento determinado próximamente tendremos un evento donde verdaderamente se vive esa espiritualidad alcohólicos unidos cantando poniéndose bien unos gritando los nuevos muchas de las veces lloran y donde se vive algo similar como cuando vienen esas fiestas decembrinas que todo es camaradería todo es buenos propósitos todo es bonito dentro de uno mismo se vive todos los días dentro de los grupos de alcohólicos anónimos denos la oportunidad de compartir lo que nosotros hemos encontrado en un grupo de alcohólicos anónimos gracias don bonito pues para culminar hay que aclarar que el programa de alcohólicos anónimos es 100% espiritual a través de la obediencia a principios espirituales y valga la redundancia si porque hace rato hablaban precisamente de las tradiciones los pasos son sugeridos ahí vamos a encontrar a un poder superior ahí vamos a encontrar nuestra realidad de que estuvimos equivocados pero ya en la tradición que es el espíritu de combate contra el enemigo pero también la parte fortificante del alcohólico que debe de regresar lo que a él se le dio o sea el mensaje estos programas son muy nutritivos porque aclaramos muchas situaciones compartimos las experiencias pero aquel que tenga problemas aquel que realmente no encuentre la salida la va a encontrar en un grupo de alcohólicos anónimos no tengan temor de que en alcohólicos anónimos les van a cambiar su religión porque hay esa parte de libertad de escoger a un dios como cada quien lo entienda ojalá y esto si alguien tiene problemas con su forma de beber y piensa que ahí le van a cambiar sus ideas religiosas no ahí es esto les repito cada quien va a encontrar su poder superior andrés si este bueno el mensaje para concluir es esto no una nueva vida donde se puede vivir libremente pero sin el alcohol disfrutar una comida disfrutar una fiesta dejar de ser este dejar de depender no de desapocimado del alcohol quiere decir este ser libre y eso es eso es lo que yo yo este trato de 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 que sea este mensaje no este dentro de una agrupación se encuentra lo que se anda buscando la espiritualidad como tal a lo mejor es difícil de explicar pero de sentir si dentro de nuestra comunidad dentro de los grupos hay risas hay hay este hay llanto como cuando nos dijeron los hombres no lloran o ser ser aparentar ser fuerte aquí es de sensibilizarse ser personas humanas y sentir como todo humano las emociones y sentirnos bien sentirnos bien y sentirnos contentos y felices ojalá y este mensaje pues pueda llegar a quien no necesite y confortarnos a nosotros mismos que estamos bueno somos parte de de esa espiritualidad dentro de la comunidad gracias este compañeros gracias y el auditorio que nos nos escucha gracias a ustedes compañeros por estar en este programa charlando sobre alcoholismo esperamos que esta charla haya sido de utilidad a nuestro auditorio y sugerirles que si tienen problemas de alcoholismo acérquense al grupo de su comunidad ahí hay una solución para esa terrible enfermedad del alcoholismo nuevamente les agradecemos su participación compañeros en este programa de Urbana Radio y reiteramos nuestro agradecimiento Yul González director de Urbana Radio la radio de todos por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo y a ustedes amable público que nos escucha también les queremos dar las gracias los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en este tu programa charlando sobre alcoholismo nuevamente gracias y hasta la próxima Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber compruébelo en el grupo de su comunidad en donde juntos encontraremos la vida que deseamos mayor información al 55 57 05 58 02 Lada sin costo 800 561 33 68 Esto es Urbana Radio la radio de todos